Encontré el termotanque entero, con todos los bronces, todo, y no tenía una puta herramienta encima. Digo, ¿qué hago? Y este bicho, tiene la misma estatura que yo el termotanque, digo. Digo, ¿qué carajo hago? Me lo cargué al hombro a la mierda, dije. Me muero o le saco la guita. Y me lo cargué al hombro hasta la casa de un amigo, Jamal. Jamal tiene herramientas para desarmarlo, me lo aguanta ahí, paso mañana, lo desarmo, me presta las herramientas y a la mierda. Ahí hay unas luquitas. Pero así, ¿eh? Laburando así. Y qué aluminio, qué libro, qué ropa, qué cobre, qué bronce. Polirubro. Sí, tal cual, polirubro, tal cual. Y después de ver cómo morfar sin gastarguita. Y así bancando el taller. Pero bueno, vamos creciendo.